hola a todos soy branhor 2017 y hoy les traigo un nuevo vídeo de gta 5 online aquí estamos disfrutando de un baile en mi nuevo yate sí señores ahí en los comentarios si sabes que otra cosa se puede hacer en el yate si tiene alguna misión que se yo defender el yate algo por el estilo que nos de dinero para ir juntando me lo puedes dejar en los comentarios y me puedes avisar ahí si te gusta este vídeo ya sabes regálame un like comparte el vídeo viralízalo al vídeo en tus redes sociales compártelo con tus amigos que se den una vuelta por mi canal vean los vídeos que tengo de los otros juegos y si le gusta ya saben suscríbanse déjame tu id de playstation 4 ahí abajo en los comentarios así te agrego y jugamos juntos también ahí en los comentarios puedes dejar un saludo o algo si quieres que te salude en mi próximo vídeo hoy les traigo un vídeo cortito nada más aproximadamente de unos 7 minutos donde le quiero mostrar mi nuevo yate que me lo acabo de comprar no está al 100% pero hemos comprado un yate y en realidad no sé no sé qué se puede hacer con el yate si tiene algún tipo de misión tipo el búnker o qué sé yo si soy como se llama presidente de los motoqueros puedo venir y defender el búnker o quizá director de seguro ser y no sé alguna misión en el búnker que pueda va en el yate perdón estoy hablando del búnker y es mi yate muy bien digamos si soy presidente de seguro ser puedo hacer alguna misión acá en el yate defender el yate qué sé yo algunas misiones acuática con este yate déjamelo ahí en los comentarios por favor muy bien mientras tanto paseamos un poco aquí por el yate vemos las habitaciones que hay hay un par de armas ahí no sé si le acaban de ver una ametralladora para agarrar muy bien así rapidito rapidito te muestro el yate no sé si en algún baño quizás tenga algún botiquín para curarme la energía en alguna sala quizá haya chalecos ya vimos armas seguramente en las demás habitaciones si me pongo a ver bien de seguro hay armas bueno el helicóptero no es el yate el helicóptero lo traje yo este es mi bússar con este bússar llegué a este grandísimo yate acá le puse el nombre súper ya te branjor argentina si argentino macho carajo ahí está branjor tiene un yate con la bandera argentina la rioja argentina carajo vamos volumen culiao sigamos muy bien acá me paro para hacer una captura 1 2 3 captura de imagen muy bien en mis redes sociales tanto como en twitter en instagram voy a subir la foto de la captura muy bien ya sabes ahí en abajo de este vídeo te voy a dejar unos links con acceso directo a mis redes sociales si me quieres seguir para conocer un poco más de mi vida puedes hacerlo no hay problema a ver acá tenemos el capitán a ver si nos da algunas misiones como te decía no para mover el yate está un poquito caro che para mover el yate a distintas localizaciones del mapa no no es lo que ando buscando yo ando buscando misiones misiones con este yate muy bien ya sabes si te gusta el vídeo suscríbete ya somos 72 suscriptores de a poco vamos creciendo de a poco vamos avanzando en esta plataforma llamada youtube muy bien el día de mañana quizás llegamos a los 100 suscriptores eso sería magnífico para mí llegar a 100 luego a 200 y así ir subiendo de a poco y siendo conocido el canal de brand for 2017 por el resto del mundo quizás el día de mañana llega a ser un gran youtuber riojano argentino estaría magnífico bueno quise hacer la del titán y ahí pero se largó un clavadito muy bien vamos a aprovechar y mostrar el yate aquí al costado cuando lo compré vi que tenía para ponerle luces vi que tenía para pintarlo de otro color bueno pero el dinero no me alcanzó muy bien estamos aquí disfrutando del yate y seguimos viendo el costado del yate muy bien este vídeo va a ser corto se me hace que lo vamos a ir terminando por aquí una vez que subamos al yate a esta parte donde decía super yate brand for 2017 no me alcanzó para poner el 2017 no tenía el dinero suficiente la mentira eran los caracteres que me alcanzaba nada más para poner muy bien soy brand mejor me despido este es el vídeo del día de la fecha bye bye hasta la vista baby nos vemos muy bien gracias por ver el vídeo regalame un like y chao